Luzes brillando, el suelo es cristal Sombras danzando en un mágico ritual La noche eterna en este lugar Entre espejos nuestro reflejo sin par Piernas, quieras, moviéndose al compás Ritmo en las venas, no hay marcha atrás Corazones eléctricos se aceleran ya Llévame al cielo sin mirar atrás Bailando el teón por toda la ciudad Miradas que cruzan en total complicidad Somos el eco de la eternidad En el espejo del tiempo nuestra realidad La pista arde bajo nuestros pies Suspiros que se pierden al amanecer Los destellos de nuestras almas Ritmando juntos sin más palabras Siente lo que llevo en mi interior Vibra con la fuerza de este amor Caminamos sobre estrellas El universo es puro fervor Bailando el teón por toda la ciudad Miradas que cruzan en total complicidad Somos el eco de la eternidad En el espejo del tiempo nuestra realidad Bailando el teón por toda la ciudad Bailando el teón por toda la ciudad En el espejo del tiempo nuestra realidad La realidad La realidad Nuestra realidad Nuestra realidad ¡Suscríbete al canal!